Bueno, pues ahora estamos transmitiendo de Salsa de Canoquillo, está la banda Vianoverse, así estamos llevándole la imagen, saludos para toda la gente, que cooperó para que su fiesta se haga, se haga en grande. Salsa de Canoquillo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 otra sierra sereniza San José y salen a mis corazones que vivimos en él ¡Ay no más! Así se baila en San José de Calumillo que la alegre de y afuero de los números de mis padres que olvidé ¡Ay no más! Sonos imágenes arruincer en mi vida con más deseos arruincer en mi vida ¡Ay no más! ¡Ay no más! Ahí viene, ahí viene. 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 Ahí viene.